¿Cómo se ha hecho la relación con el nuevo vicegobernador de la provincia? Desde hace ya algunos años solicitando una oficina bancaria en los Menucos, ya venimos trabajando sobre este tema con el gobernador, con el legislador Betelú y los Menucos vienen teniendo un crecimiento muy importante en los últimos años y es necesario que tengamos este tipo de servicios para los vecinos. Ese es un tema, el otro tema es, tenemos destrozados los caminos vecinales, también por supuesto ya lo he charlado con el gobernador y bueno, entre todos, el vicegobernador, el gobernador, Vialidad, a ver si podemos acompañar a los ganaderos que están en una situación muy particular. También hemos tocado ese tema y después un aporte para reparación de un club municipal que tenemos en la localidad, un club de deportes, cultura, hacemos todo ese tipo de cosas a través de la municipalidad. Exactamente. Y bueno, es un municipio chico que realmente no puede cumplir y abarcar todas las reparaciones que ha destruido el temporal de abril, ¿no es cierto? Así que bueno, trabajando en este sentido, ponerme a disposición para trabajar en conjunto, digamos, en todo lo que hace a lo institucional en la localidad de los Menucos. ¿Cuáles son las expectativas a partir del diálogo que tuvo con Pesati? Muy buenas, me ha recibido bien Pesati, realmente quedamos ahora en que va a visitar la localidad en un tiempo más. Bueno, muchas expectativas buenas y bueno, esa es la idea, trabajar en conjunto sin ningún tipo de distinción ideológica, partidaria, creo que eso es muy importante. que nos atiendan a todos los intendentes por igual. Y bueno, me llevo a las expectativas muy importantes, digo, uno creo que la gente cuando a uno lo vota y lo acompaña en una elección, la gente pide que le soluciones los problemas, no le interesa si sos de un partido político o de otro. Lo que quiere es solución de los problemas y que le mejore su calidad de vida. Así que yo estoy para eso y bueno, me parece bien que un vicegobernador que es de otra extracción política, al igual que el gobernador, me reciban cada vez que vengo a Viedma y me vayan solucionando los inconvenientes y los problemas que uno viene con tantas expectativas, un intendente a la capital y a los distintos organismos. Y eso me parece muy bien, me parece bárbaro.